¡Ahí está! ¡Vale! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos, victoria! Este video fue sacado de un directo hecho aquí en Youtube Vamos a cambiarnos de skin, porque con este estuve jugando y la verdad que me fue bien Me fue bien, pero no de lo mejor, así es que vamos a ponernos... ¿Qué nos ponemos? A ver, ¿qué nos ponemos? ¿El tucán? No he jugado con el tucán, ¿eh? Así es que vamos a ponernos el tucán Oye, esta no está mal, ¿eh? ¿O de pirata? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, pon en los comentarios, vamos a poner el dinosaurio, ¿no? El dinosaurio Vamos para allá, chicos, primera partidita del día de hoy ¡Vamos! Necesito su fuerza, necesito su fuerza, necesito su fuerza ¡Su forci! ¡Su fuerza! A ver, GG, vamos, Trush, toma mi fuerza, toma tu fuerza, denme su fuerza, chicos Que soy su emperador y se los demando, ¿cómo de que no? Vale, somos tucán, somos tucán, vamos para allá, primera partidita del día de hoy A ver, ¿qué tal nos va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tenemos suerte o no tenemos suerte? ¡Uy, sí tenemos suerte, eh! ¡Vamos, tucán! Echen las porras al tucán, amigos, las porras al tucán ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, 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 vamos por aquí Vamos que se puede, vamos que se puede, confío en mí, confío en el tucán ¿El tucán? Bueno, bueno, tucán, corre, 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 corre Ahí estamos, perfecto Chicos, ¿les gustó el... el video del día de hoy? Trolleando a gente A mí me gustó bastante Creo que voy a dejar de subir un ratito Fall Guys Y voy a hacer unos cuantos directos Y... pero no voy a dejar de subir otro tipo de contenido, eh ¡Ah, no! La fallé terriblemente, pero... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, por favor, no! ¡Éntrale, tucán! ¡Vuela, tucán! ¡Vuelale! ¡Cómo no hubieron mañana! ¡Que no te caigan encima! Dios, perdí muchísimo tiempo acá, eh Pero no sé si llego ¡Ah! ¡Ah! No lleguése en serio ¡Qué falsedad, amigos! ¿Vieron eso, eh? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso lo que me acaba de decir? No me lo creo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, de verdad! Les digo, les digo Así está todo mi día, eh Así está todo mi día, amigos A ver, vamos para allá ¡Vamos, tucán! No me está dando muy buena suerte, eh El tucán ¡Ay, lo veo complicado para el tucán! ¡Oye, mira esa guacamaya! ¡Oh! Yo quiero este... Esta guacamaya ¿Ya la vieron aquí enfrente? ¿Cómo es que le salen a ellos? Miren, chicos Aquí tengo un secreto ¡Ah! No me salió el secreto ¿Ya vieron la guacamaya? ¡Wow, wow! Bueno, bueno, bueno Aquí la tienda Ah, ahorita les muestro mi tienda Porque no me gustó la tienda que me salió Está muy mala Vean, chicos Esta... ¡Ay, bueno! No me dejó hacer el truco aquí El hombre lobo Pero bueno Se puede pasar por arriba de estos... De estos muros, eh A ver, avanzamos por acá Vamos yendo por acá ¿Por qué no? A ver si no me cae nadie encima mío Mira, mira, chicos Por aquí, por aquí ¡Ay! ¿No me caí? ¿Es en serio? Este tucán no me está dando suerte, eh Saca el triceratops Vale, podría ser... Podría ser el siguiente Porque este tucán Este tucán rex Eh, pues la verdad Como que no... No está ganando mucha fuerza Que digamos, eh A ver si no me caigo Vale, gracias ¡Aviéntate, tucán! ¡Vuela, tucán! Si tú no eres una ave Puedes volar ¿Por qué no lo haces? Casi me caigo por estar viendo el chat Pero bueno Ahí estamos Vamos a venirnos de este lado Yo qué sé No hay que... No hay que saltar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Pues en serio, tucán ¡Vuela, truco! ¡Vuela! Intento volar Pero no me dejan ¡Ve para acá, tú! Vale, vale Con cuidadito, eh Con cuidadito que lo logramos Uy... No era... No era buena opción Venir para acá Pero bueno ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, bueno! No me caí No me caí Vale, 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 vale Ese sujeto se acaba de morir No, no, no Espera, espera, espera Vamos a balancear esto Vamos a balancearlo ¿Es en serio? ¿Vale? Uy, uy Van a pasar muy pocos ¡Mira, aquí está la guacamaya! ¡Ven, guacamaya! Quiero una guacamaya, chicos Ahí está esta guacamaya Bueno, ¿qué es? Un perico, ¿no? Uy, está bastante bonito A mí me gusta este... Esa guacamaya ¿Por qué no me sale? ¿Cuál es mi skin favorita? Nos pregunta Volum Que es miembro del canal Pues sería... Fuf ¿Qué sería mi skin favorita? Tal vez el Rex El Rex está muy bonita Esa skin ¿Cuál más? ¿Cuál más? El pirata también me gusta Con una combinación especial Me gusta bastante Esto sí no lo voy a... No lo voy a negar ¿Cuál más? Aquí veo... ¡Al lobo! El lobo también está brutal, eh El lobo también me gusta mucho Y esa no la regalaron, creo Algo por el estilo ¿De qué país soy? Bueno, pues No sé si se me escucha Pero tengo bastante Acento mexicano ¿No crees? O quién sabe A lo mejor y no ¿Te has dedicado alguna canción Aparte de la de feliz cumpleaños? Bueno, algunas chicas Me han dedicado canciones Buenas y malas también Vale, vale, vale Clasificamos 15 Bastante complicada la situación Porque me ha salido... ¿No es en serio? Me han empujado por ahí Vale, vale... ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo esa... ¿Cómo ese plátano llegó por atrás? No lo entiendo, eh No lo entiendo Pobrecido amiguito Vamos, 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 vamos Que podemos, chicos Que podemos, que podemos Vale, lo mejor es ir siempre... ¡Ay! No me lo puedo creer ¡Ven para acá! Les iba a decir que lo mejor es ir siempre a la lateral Y bueno, sí, la verdad que sí, eh A menos que te caiga una piña ¡Ah! ¿Es en serio? Bueno, no hay piñas, eh Deberían de... ¡No! Dos seguidas A ver, este tucán le está pesando el pico, eh Este tucán le pisa... Le pesa el pico Vamos, vamos, vamos Ahí está, perfecto Llegamos fácil ¡Uy! ¡No! No me lo creo No me lo creo, chicos Este tucán no me está dando suerte Vamos a cambiar hasta el tucán Para cuando burrito bison ¡Uf! Burrito bison Es que no sé Ya me falta muchísimo farmear, eh Muchísimo farmear para... Para darles un buen capítulo O podría estar jugando así No sé, les gustaría solamente verme jugar Como burrito bison Y hacer mis comentarios incoherentes Bueno, no son tan incoherentes ¡Ah! No, no, no me lo... No me lo... ¿De verdad? Ok, chicos Nadie vio eso, ¿verdad? Nadie lo vio Quería llegar por abajo Pero no Vale, vamos a cambiarnos de personaje Vamos a irnos con el obvio Obviamente Ahí está, perfecto A ver si ahora sí me da suerte el ninjutsu Que soy... ¡Nerutu gozumaki! ¿Tendré la suerte que soy un ninja lobo? ¡Uah! ¡No! ¡Ah! ¡What! ¡No! ¡Qué robo! ¡What! No, espérate A ver, a ver, a ver, chicos Que alguien me explique eso A ver No, no, en serio En serio Explíquenme eso ¿Qué pasó ahí? ¿Me está trolleando? ¿Me está trolleando o qué? ¿Me están trolleando? ¿What? Este se va a abrir Es que no me lo creo, ¿eh? Vale, se va a abrir la del medio Esta, esta, esta Ah, pues no No me lo... No entiendo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Que no se pudo? Vale, vamos a cambiar esta rola Vale, por fin llego aquí Primera instancia Sin que los otros Me atropellen, ¿eh? Porque Tercer lugar No está nada mal, ¿eh? No le diste con suficiente fuerza Es que tuviste Yo me aventé Yo me aventé ¡Ah! Este me gusta Robar colitas A ver, compañeros Vamos a irnos por acá Yo que sé Al rojo ¡Ah! Buena, buena, buena Buena, rojito ¡Ven por acá! ¡No! Vale, este lo tengo Este verde lo tengo ¡Ey, ey, ey! ¿What? Es que... Ven, ven, ven Es que no entiendo Luego ellos me la quitan A 300 metros de mí Literal 300 metros de mí Vale, aquí viene uno ¡Mira! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¿Ustedes vieron que lo agarré? ¿What? No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Amigos ¿Alguien me explica esto? Por favor ¿Qué me agarras a mí? ¡Ven para acá! ¿What? A ver Ahí está Vale 300 años después 300 años después Este sí viene, ¿eh? Se ve que es bueno este Bueno, no No tanto 4, 3 2, 1 ¡Bien! ¡Pasamos! ¿What? ¿Cómo? ¿Qué modo? No, no, no No, 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 no Espérate, espérate Ya lo tengo ¡No! ¿Cómo que el rojo me lo quitó antes? ¿What? Si yo lo tenía No me lo puedo creer ¿Cuálificado? Bueno, califique Califique A ver, a ver, a ver A ver si vienen por aquí Por favor ¡Paloma! ¡Ayúdame, Paloma! ¡Paloma, ayúdame! Ay, bueno, ahorita ¡Mira, mira! ¡Mira cómo saltó él! Yo quiero hacer lo mismo ¡No! Les dije que había un hacker ahí Vale Última Final, amigos Necesito conseguir la cola Ya vieron cómo andaba el lag, eh ¿Cómo andaba el lag? Esperemos Que nos vaya bien ¿Dónde está? Debe estar arriba, ¿no? Estaba por la parte de abajo, creo A ver Yo estoy más o menos en medio Me voy a esperar Mira, ahí está el oído Voy a tratar de agarrar todas, eh Tratar de De siempre tenerla No va a saltar No va a saltar ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Ay, no! Me tardo demasiado en agarrarla ¡No! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Me voy! ¡Me largo! ¡Me voy! ¡Me voy con mi victoria! ¡Vámonos de aquí! Logro saltar, logro saltar Logré saltar Vale, bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Vale, quédate arriba, quédate arriba Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué me la quitó? ¿What? No, 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 no Espérate No estaba No estaba ni cerca de mí No estaba ni cerca mío ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? No, no Debo estar a 300 metros de ellos Para poderlos Poderse las quitar ¿Es en serio? No, qué robo Ven Ven para acá Mira, me choco ahí Espérate Hay que... Ay, vamos Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, 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 vale Vale, perfecto Con cuidado, amigos Con cuidadito Ay, me la quitó Me la quitó bien Me la quitó bien el tucán Vale Que baje, que baje Vale, lo tengo Vámonos de aquí Me la quitó No sé ni cómo ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene, lobo? ¿El tucán? Ay, el tucán va a ganar Tiene mejor pin que yo ¡Ey! Y si lo estoy agarrando arriba Si esa era mi táctica ¡Wow! ¿Es en serio? No me lo puedo creer De verdad No va a caer No va a caer Ay, sí cayó Sí cayó, sí cayó Se va a quedar allá arriba Se va a quedar allá arriba ¿Dónde está el tucán? Vale, está por allá Vale, vale, vale Concentración a full, chicos No me lo puedo creer 16 segundos Vale, vale, vale Este es mi momento Es mi momento Es mi momento de brillar Ahí está Vale No No, no No, no, no ¡Vámonos! ¡Vámonos, victoria! ¡Vámonos, victoria! Bueno, 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 bueno ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí gané! ¡Por fin! ¡Por fin, amigos! ¡Por fin! Voy a llorar Voy a llorar ¡Por fin gané! ¡Por fin gané! ¡La victoria es mía! No me lo puedo creer ¡Indirecto! ¡Indirectísimo! ¡Dios! Gracias a todos, chicos Sabía que el apoyo Un buen like Un buen like, chicos Nos merecemos un buen like Súper mega poderosísimo ¡Ahora! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi like! No me lo creo Déjale Le voy a sacar foto a esto Porque Lo hubiera grabado, ¿verdad? Para subirlo de canal Lo hubiera grabado Para subirlo de canal Pero bueno Por fin, chicos Gracias Gracias a todos, de verdad Gracias a los que hicieron Miembro del canal A Vol475 A Dario Tristan Álvarez Y también a Maite Que hizo una adoración Gracias, chicos Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias, chicos